Este programa está patrocinado por SITELEC y el Ayuntamiento de los Barrios. Sí, pues mira, de mis compañeras, porque como comentábamos, somos un grupito pequeño, entonces siempre vamos juntas, mi compañera Ivana, Maricruz y Juani, que se ha quedado... ¿Rezaca? Sí, bueno, ella la fotógrafa. La fotógrafa. Sí, sí, sí. Bueno, coméntame, cuando llaman a la asociación y dicen, oye, vosotros vais a ser de pregoneros de la feria. Yo entiendo que hacer visible el trabajo que hacéis, posiblemente muchas veces callados y que solamente se ve en aquellos que, por desgracia, esta asociación, bueno, uno de los motivos, evidentemente, es para niños que tienen cáncer, ayudar no solamente a los niños, sino también a los familiares, imagino que es un asunto psicológico, no solamente psicológico, sino también, lógicamente, físico, ¿no?, en medio medicinal. Hacer visible ese trabajo ahí, en un escenario, a la vista de todo el mundo, tiene que ser una oportunidad para hacer una pequeña llamada de atención. No sé vosotros cómo habéis acogido precisamente esta invitación a ser pregoneros. Pues al principio, cuando la recogimos, la verdad, con sorpresa. Primero porque sí que es verdad que la sede la tenemos concretamente en Palmones, trabajamos mucho en los barrios y ahí es donde nació, pero no éramos nativos de aquí y me llamó muchísimo la atención y con mucha sorpresa. A los pocos minutos, sobre todo después de terminar de hablar con Jorge y después de llamar con mis compañeras, me sentí muy orgullosa porque fue uno de los objetivos con los que nosotros se crea y nace por una sonrisa, precisamente, nace por ello, para dar luz en este rincón que no era tan visible el tema del cáncer infantil. Entonces, el hecho de que en una feria donde todo es alegría y parece que no hay pena y todo está muy bien, que represente o tengamos la oportunidad de poder abrir las puertas una asociación enfocada a niños con cáncer y además muy orgullosos del trabajo que llevamos, pues la verdad, con mucha gana, mucha ilusión y empezamos mano a la obra desde el minuto cero, ya empezamos nosotros a crear a ver de qué manera podíamos nosotros hacer ese pregón. Adelante un poquito del pregón. ¿Es personal? ¿Es conjunto? ¿Lo habéis elaborado entre todas? Pues, mira, el pregón al principio, cuando ellos, cuando me llamaron para darnos la noticia, ellos, indudablemente, centran el pregón en Eva Ledesma. Y, nada, esto es un proyecto que no lo hemos, aunque haya nacido una persona, pero es un conjunto para que se lleve adelante, porque es imposible llevar un proyecto en unidad, ¿no? Perdóname, pero ¿por qué la asociación la creas tú? No. Nace, sí. ¿Nace tú? ¿Tú? ¿La creas en marcha? Sí, mi marido y yo. Fuimos los que la creamos. ¿Dónde eres tú? ¿Tú dónde eres? Yo soy de Algeciras. ¿De Algeciras? Lo que pasa aquí me fui a vivir a Palmones. ¿A Palmones? Sí, me enamoré de... ¿Un palmoneño? Sí. No, no, mi marido también es de Algeciras. Ah, de Palmones, de Palmones. Sí, 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 del pueblo en sí. Vale, ¿y tú y tu marido creáis la asociación? Sí, sí. Y lógicamente, luego, lógicamente con el trabajo, el pueblo en el trabajo que eso implica... Sí, 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 luego pues ya se van uniendo a lo largo... Ya vamos para siete años, que está por una sonrisa y claro, y ya, como digo, ¿no? En el tren se van montando y ahora mismo pues estamos... Hay cinco compañeras, hay otra compañera... Bueno, en realidad son seis. Hay una que está desde Madrid, ella funciona con nosotros. Otra compañera que ahora mismo está de baja porque está embarazada y ella. Entonces, nada, quise que el pregón fuera algo en el que todas tuviéramos algo que ver, que estuviéramos representados. Y lo único que puedo adelantar es que, mira, va a ser muy... Se ha hecho con mucho cariño. Lleva una mezcla de todo. Creo que va a ser diferente. Bueno, sé que es diferente. Y va a ser, bueno, muy emotivo por un lado, pero a la vez divertido. Tiene que ser complicado. Tiene que ser complicado. Porque, digo, ¿qué término tiene un pregón de una asociación que se dedica a algo tan sensible como el cáncer infantil? Y cómo conjugamos eso, como tú decías antes, con la alegría de la feria. Tiene que ser complicado. Dejar tú ahí depositado el punto de equilibrio, tiene que tener mucha mirada. Pues hoy, esta mañana, por ejemplo, antes de venir para acá, hemos terminado, hemos hecho un ensayo. Un ensayo, esa expresión. Y ha quedado precioso. Mira que lo hemos leído y lo hemos hecho y tal. Pues seguimos, terminamos con una sonrisa porque nos encanta cómo ha quedado. Y creo que, de verdad, estoy totalmente y animo a que, por lo menos que, aparte del día tan bonito y de conocer a su reina y a toda la corte y de dar comienzo a la feria. Pero invito porque, sobre todo, es otra perspectiva del cáncer. Te diré preguntando un poquito, pero antes voy a preguntarle. No ibas a hablar, pero bueno, ya que estás aquí hablando de Valerema y cuándo sumáis al proyecto. Eso, ya que estamos diciendo que es una oportunidad para que por una sonrisa se haga visible. Háblame algo del proyecto. Bueno, yo personalmente la conozco a ella desde siempre. Yo también soy de la GECIRA. Y por circunstancias, bueno, fui a varios puntos en mi vida en que he estado con ella. Y ahora que ya me volví de Sevilla a vivir a la GECIRA de nuevo, con mi hija o mi marido, pues me uní a la asociación porque vi el proyecto que era precioso. Llevo tres años. Este va a ser el tercer año de las vacaciones mágicas con los niños y a tope. Ya mi vida es mi familia y la asociación. Es que es una cosa, desde esos niños, tú dices que es un tema muy sensible. Pero, por ejemplo, el pregón, ya que estamos en el pregón, lo hemos enfocado de una manera tan bonita que vaya a terminar todos bailando, cantando y con una sonrisa. Es vuestro lema también, ¿no? Es decir, seréis fieles a vuestro lema también. Somos las dos, por ejemplo, de Azizira, pero tenemos de Palmones, de Los Barrios, va a subir niños de Azizira, de Los Barrios. Incluso el artista que nos va a tocar una canción muy bonita es de Los Barrios. Estar con gente dedicada a temas como lo que estamos tratando tiene que tener una vida interior impresionante, ¿no? Porque esa fuerza de superación, de tener que, oye, si ya muchas veces nos cuesta tener ánimo para uno mismo, imagínate tenerlo para repartirlo para los demás, ¿no? Tiene que ser bonito convivir con gente que tenga esa vida interior. Son personas que te enseñan a vivir el día a día. Yo llevo conociendo a Eva y a Ivana, este va a ser el segundo año de las vacaciones, y la verdad que yo creo que es la mejor cosa que he hecho en mi vida. Y lo digo a boca llena porque es lo más grande que yo me podía haber encontrado. Y mira que ella vivía en mi pueblo, donde yo vivo, y yo la conocía de haberla visto. Hasta que llegué a un cursillo de voluntaria y me uní a ellos. Y la verdad que te enseñan a vivir las cosas de manera diferente a como nosotros las vemos normalmente. A valorar lo que de verdad tiene sentido en la vida. A ganar una perspectiva distinta. Voy rematando. Tenemos que hablar de eso también. ¿Cuál es el índice aquí en la comarca del Campo de Gibraltar de casos de cáncer infantil? ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Por ponerle cara? ¿Por ponerle número? Pues ese es otro de los objetivos que estamos en la lucha. Y como propósito, el poder conseguir una estadística, un índice real. Ya que yo te cuenta que aquí no hay hospitales de referencia. Con lo cual es muy complicado porque los niños van a diferentes hospitales. De Andalucía, de Sevilla, de Málaga, Cádiz, Jerez. Entonces mi caso era Granada. Al no haber constancia aquí en el hospital de la Gisela no hay una incidencia real. Son casos que tanto bien llegan a nosotros o nos enteramos por familiares y entonces acudimos al rescate, como digo yo, del niño. Pero es complicado conseguir una estadística aquí. En Jerez, por ejemplo, que nosotros tenemos... Es curioso porque además en la comarca del Campo de Gibraltar, con la polución y demás, todos sabemos que hay un triángulo en el que la comarca... ...de esa, entonces pues no hay niños. Yo mañana voy a conocer niños. Que son reales, que están aquí. Casos reales. Sí. Casos reales. Mucha suerte para mañana. Mucha suerte. Para que salga tan bien, también, como seguro que esta mañana, en la intimidad, lo habéis ensayado con esa satisfacción que me contáis, que estáis tratándonos. Que habéis terminado esa sonrisa y que mañana terminemos con una grimilla y con una sonrisa. Sí, bueno, el punto lo va... Creo que la idea es que todo el mundo se vaya a su casa o inicie la feria desde otra perspectiva y sobre todo, pues, eso, con esa sonrisa y que a los niños o a los enfermos con cáncer se los veamos desde otra perspectiva. Ese es el objetivo. Y que sean visibles. Sí, sí. Muchísimas gracias, Elena, por una sonrisa. Perdona por el tiempo que me he hecho de espera, pero espero que haya sido aprovechado y que lo haya disfrutado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues, no cortamos porque se encuentra con nosotros Mercedes Carcena, que nos va a terminar este programa que comenzamos en directo a la una de la tarde y que andamos ya, pues, por las dos y media prácticamente. Estamos en directo para el templetelosbarrios.com. Estamos en el programa Camino de Feria en ocho acentos de nube y agradecemos la presencia porque, además, el CAPI ha comenzado. Vamos a empezar hablando de toro y vamos a terminar hablando de toro. Así que encantados porque, además, todos los invitados que han pasado por aquí, que han pasado por esta mesa, el alcalde de los bares, Jorge Romero, el propio CAPI, han hablado del esfuerzo, han hablado del riesgo de la empresa. Y todos hemos decidido en lo mismo que si algún día no hay toros, no podemos quejarnos de que no hay toros si es que luego nos damos el pasito para adelante y no hacemos que sea posible. Empresaria, muy buenas tardes. Buenas tardes. CAPI hablo con su señor padre. ¿Y sabe dónde lo he pillado? En el campo. Sí. En el campo. En el campo no era posible estar aquí, pero luego ha hecho un poder para poder estar con nosotros. Muchas gracias. A vosotros. Es un riego, ¿no? Es un riego gordo. Mucho. Yo no sé si querrás cuantificarlo, ponerle número o mejor que ni eso, pero es un riego gordo. Pero sí tengo la sensación de que cuando llegan los momentos malos y cuando en municipios de la comarca del campo de Gibraltar, ¿vale? Y no quiero personificar ninguno, porque tengo amigos y cercanía en los barrios, en Algeciras, en San Roque y en La Línea, cuando llegan los momentos malos, cuando llegan los momentos difíciles, es cuando nos acordamos de las familias carcelas. Bueno, eso es bueno, ¿no? En parte. En parte. En parte. Siempre intentamos salvar la papeleta muchas veces. Sí. Y la verdad que vienen a buscarnos, que eso siempre es bueno. Bueno, es buena señal. Sabe que la empresa va a responder. ¿Como ahora, por ejemplo? Pues sí. Otra vez estamos en la tercera corrida de ganaderías. Sí, concurso de ganadería. Concurso de ganadería. Hemos intentado que sea tradicional, no dejar este año sin toro. Y el ayuntamiento es cierto que ha hecho un esfuerzo, toro ha aficionado. Y yo creo que este año el cartel ha quedado redondo, para mi gusto. Muy rematado. No solamente habéis cubierto el expediente, no solamente habéis dicho, mira, si hay que hacer un esfuerzo, que ha hecho una mano, lo hacemos. No, os habéis tirado para adelante. Hemos intentado rematar y cada año mejorar más. Entonces, hemos cambiado el mano a mano. Hemos apostado por tres toreros grandes. Y ahora mismo, de los que están en cartel, es los que están hablando desde Curro Díaz, del CICA Corta una Oreja. Y como Galván, que ha sido triunfador dos años consecutivos. Y Galván, además, nos debilaba antes el Capi, que hemos tenido otro ratito de toros, que el día 11 está en Madrid y unos días después va a estar aquí en los barrios. Es decir, no por la cercanía de que lo veamos al hombre, al chaval, entrenando aquí todos los días. No por eso no debemos darle el valor que tiene. Es que abre temporadas de toros en Madrid y Galván. El día 11 y unos días después lo vamos a tener aquí. En los barrios, igual. Y en cuanto a ganadería, también decía el alcalde, el que decía que el año pasado hubo dos ganaderías que, bueno, no terminó de convencer. Y este año, pues lejos de, mira para otro lado, ¿habéis tomado decisiones? Claro. Hay que ganárselo en la plaza, ¿no? Entonces, si tú fallas, al año siguiente no puedes repetir. Está claro. Y lo teníamos clarísimo de primera hora. Es concurso de ganadería y tiene que primar el toro. Y entonces, el año pasado tuvimos algún fallo. Las cosas no salieron en el tema de toros como queríamos. Y este año no lo hemos preocupado más. Pero yo entiendo que esa es la manera de mejorar. Es decir, la manera de dar el pasito para adelante. Porque ahora llegará el momento en el que llegaremos al punto de la entrevista en el que habrá que decirle a la aficionada a Torino. Oye, ahora hay que sacarse la entrada. Ahora dentro de lo que uno buenamente pueda o se vaya a gastar durante toda la feria, hay que apartar esos 30 euritos para ir a los toros. Pero para eso vosotros dais el paso antes. Es decir, rematáis con un cartel extraordinario y del año pasado, pues dos ganaderías dejáis fuera en el camino porque metéis otras dos para mejorar. Para mejorar, evidentemente la Palmosilla repite como triunfadora, Torre Estrella, presentación igual. Vuelve Fermín, que es el primer año y también manda un gran toro. El Torero, que este año hemos hablado con la ganadera y va a mandar un buen toro. Y Torre Alta, que es una gran ganadería. Yo le tengo mucha fe. Murube, también. Este año vuelve un encache, Murube, que hace mucho tiempo que no se le iba por aquí. Y yo creo que tienen que investir. Tienen que investir. Y por hechuras, tienen que investir mucho. ¿Cuándo se pueden sacar las entradas? ¿Desde cuándo vais a poner ya el punto de venta para empezar a comprar? La taquilla se abre el miércoles. Miércoles. En horario de 10 y media a 2 de la tarde y de 6 a 9. El día de los toros estará abierta todo el día ininterrumpidamente. Tenemos un teléfono de reserva y este año hemos introducido como otras plazas la venta por internet. Para la gente que sea de fuera o tenga más comodidad, le compra una pequeña comisión. Con los gastos de gestión y ellos se encargan. Pero también es una manera de publicitar las redes, vía internet. Entonces todo el mundo se ha enterado de que Curro Díaz, por ejemplo, reaparece en los barrios. Desde su cogida de Zaragoza. Viene una expectación increíble. Importante. Estamos comenzando temporada, ¿no? Llevamos el calentamiento. Ayer terminó la feria de Sevilla, el jueves empieza Madrid y ya la próxima feria del verano de la comarca. Es la primera, primer festejo taurino que se va a dar en la comarca del Campo de Israel. Yo entiendo que ahí habrá unas ganas interiores... A ver cómo está la afición. Después del año pasado, que no estuvo mal, a pesar de todos los problemas de la corriente en contra que tenemos. Sí, ante taurina. Pues el año pasado no fue mal en el tema taurino. O sea, en Roque ya visteis que la gente también respondió. Y yo espero que este año los barrios, con el cartel y el trabajo que hemos hecho, que nos respondan. ¿Cómo lleváis aquellos que sois... Hay unos que son más aficionados... Más aficionados, porque... No, malo no hay ninguno. Me gusta, pero no entendemos, ¿no? Pero aquellos que sois del mundo del toro, ¿cómo lleváis? Con cierta preocupación, ¿no? A mí no me parece mal que haya una corriente que no esté de acuerdo. Y lo que me parece mal es que haya una corriente anti. Porque si es anti, ya no estás respetando... Si quieren respeto, pero no respetan, entonces no estamos hablando de nada. Es fundamental el respeto. Están en su derecho, no les guste protestar incluso, pero siempre dentro del respeto. Si no quieren esto, tú quieres protestar, protesta. Pero no insultes, no agredas verbalmente y a las personas que quieran ir, están en su derecho también. ¿Por qué no lo van a impedir a la aficionada o ir a los toros? Si no quieres ir, me parece muy bien, pero respetan los que queramos ir. Que no es gratis, que es pagando. Sí, sí, sí. Que no lo paga nadie, que no es subvención estatal, que vais a pulmón en muchísimos casos. El ayuntamiento en muchos casos colabora, especialmente. Igual que los otros de la comarca, otros pueden más, otros pueden menos. Este ayuntamiento hace un esfuerzo y la empresa coge esa ayuda, pero la que juega el dinero es la empresa. Entonces, sobre el papel, antes de empezar ya tienes que tener tu programa y sabes que te la juegas. Que te la juegas, que la acogida puede ser grande. Si no, la acogida con un camarucho puede ser grande. Desde el miércoles se ponen a la venta las entradas, Plaza de Toro, domingo, por la tarde. Va a ser uno de los puntos importantes de la programación de las ferias de los barrios. Y es tener a Currodilla, tener al Cid, tener a David Galván, es un típico lujo en ese concurso de ganadería. ¿Tenía algo más cerrado para la temporada? ¿Cómo está San Roque, la línea? No hay cerrado, estamos hablando, esperamos. Siempre ellos nos suelen llamar, entonces nosotros confiamos. Y ellos suelen confiar en nosotros. Veremos. Por ahora vamos a ver cómo sale esta. Vamos con la primera. Vamos a ver cómo sale esta y ya veremos las siguientes ferias que todavía queda tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues señoras y señores, ahora sí, hemos tenido al alcalde, hemos tenido a la delgada de fiesta, hemos tenido caseteros, hemos tenido reinas, hemos tenido pregoneros, hemos tenido la empresa Taurina. Entendemos que hemos cumplido con este primer programa, bueno, ya segundo. Segundo, porque el primero lo hicimos ayer, domingo de Farolillo. Y ustedes lo van a poder ver ahora, porque ahora van a poder ver el amplísimo reportaje que nuestro compañero Manolo González tiene montado de lo que ocurría ayer en el domingo de Farolillo. Hoy, lunes, camino de feria. Y desde mañana a martes estaremos con la coronación, con la cabalgata y con todo lo que debe decir la Feria de los Barrios. Gracias por acompañarnos, gracias a Andén 40 que nos ha abierto sus puertas, que nos ha montado aquí la caseta de feria, nuestra caseta de feria en Andén 40, en el pleno Paseo de la Constitución, al ladito del Templete, muy cerca de donde se va a hacer la coronación. Gracias también a Canicería Ortega, gracias a la gente que nos ha aportado, y por supuesto a nuestros patrocinadores, a CityLeg y Acciona, principales patrocinadores de nuestros espacios de feria. Gracias, estamos en marcha, vamos camino de feria, nunca mejor dicho, mañana volvemos aquí para la coronación. Saludos, hasta la próxima. Bueno, mercadillo más bien, tú sabes, más información que mercadillo, traemos siempre unas coseritas y eso para, yo qué sé, animar un poquito la cosa, pero más tipo punto de información, porque si vinimos con el mercadillo, nosotros hacemos muchas cositas de manualidad y eso, pero aquí venir con tantas cosas es un problema. Bueno, está claro que todo no es fiesta, pero en los días de fiestas también hay que acordarse de un problema como es que está. Hombre, claro, nosotros a la fuerza tenemos que acordarnos porque tenemos muchos problemas aquí, y ayuda hay pocas, entonces nosotros tenemos que trabajar a la fuerza. La caseta 3-14 ha abierto la puerta de par en par y seguramente haréis un planteamiento por todas las casetas. No, la verdad es que no, la caseta 3-14 nos llama casi todos los años, hemos faltado uno, y las demás casetas no se han acordado. Que hay que ser solidario, que dónde estáis normalmente para que la gente pueda colaborar con vuestras asociaciones. Vale, pues mire, estamos en la asociación, está en la Plaza Mariquiqui, en un local que hay allí en la Plaza Mariquiqui, y nada, quien quiera pasarse por allí, quien quiera, quien tenga problemas, pues tenemos ayuda psicológica, de fisioterapeuta, y todas las ayudas que podamos prestarles, allí estamos. ¿Cuántas socias hoy aproximadamente? ¿Cuántas colaboráis en esta campaña? Eh, en esta campaña, bueno, aquí a lo mejor vienen las voluntarias, pero socias somos sobre 250 aproximadamente. Venga, y muchas gracias, y yo es aquí darle muchas gracias a la peña 3-14, que se acuerda todos los años de nosotros. Muy buenas tardes, saludos, bienvenidos a nuestro primer programa especial dedicado a la Feria de los Barrios. Nos encontramos ahora mismo en uno de los puntos más numerosos, con más aglomeración de gente. Nos encontramos en las puertas de la Peña del Toro Envolado, y le vamos a pedir a nuestro compañero Manolo González, que va a ser el que va a dirigir este y todos los programas en la parte técnica, que nos enseñe un plano de la cola, porque la cola es tremenda. Fíjense la de socios que tiene la Peña del Toro Envolado de los Barrios, la cola que se dé al fondo, nuestro compañero la va continuando, le va dando continuidad, y se acerca hasta esta parte donde pueden comprobar concretamente cuántos socios tiene la Peña del Toro Envolado de los Barrios. Y nosotros nos vamos a acercar a una de las vecinas que nos ha saludado precisamente, porque no sabe que nos saluden, es un reclamo para nosotros cercanos. ¡Buenos días! ¡Claro! ¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, buenas tardes ya. ¿Y a hora de comer? Por eso usted dice, ¿y a hora de comer? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, preparado para la Feria de los Barrios, esta cola es, ¿cuál es la del Toro Envolado o la de los Artibles? Que vienen en el minuto uno de feria. Esta es del, bueno, parte del Toro, parte, porque yo creo que es la del Toro Envolado en la que más socios tiene. Entonces yo creo que casi toda será de allí, me imagino que será de los 13 y los 14, ¿no? 3-14, vale. Y los Artibles, ¿no? Ahí está, claro. Ah, Artibles. Mira, aquí tenéis la dama del Toro Envolado. La dama del Toro Envolado. Hola. Hola. Hola, Triana, ¿tú qué eres? ¿La dama? Sí. ¿Una de las más guapas de la caseta? Sí. ¿Y de la feria? Sí. ¿Tienes ganas de feria? Sí. ¿En qué te vas a montar? En todos los cacharros. ¿En todo? Mami ha traído entonces el monedero, ¿no? Sí. Venga, perfecto, mami ha traído el monedero, ¿no? Hombre, claro, yo soy la abuela, yo soy la abuela. Tres más monederos. Sí, porque las consentimos un poquito más, la verdad, pero bueno, que sí. ¿Cómo tiene que ser? Ah, ¿no? ¿Cómo se presenta esta feria? Empezamos hoy domingo. Hoy domingo con la comida de los socios y luego ya pues empezaremos ya el martes, ¿no? ¿Es el martes? El miércoles. El miércoles de la coronación y ya luego ya pues empezaremos la feria con muchas ganas. Disfrutarla. Gracias, muchísimas gracias a todos. Aquí tenemos por aquí, caballero. ¿Usted es el abuelo? Yo el abuelo. ¿Tiene que haber una abuela? Hombre, mira, por claro que sí. ¿Ganas de feria? Hombre, toda la del mundo. Hay que disfrutar. Estos son cuatro días o cinco. Sí, encima es el abuelo de la dama. Ah, ahí está, pues ya me tú, a tope. Este año hay que arrimarse más todavía. Igual que todos los años, igual que todos los años. Nada. Esta feria, ¿qué me cuenta de esta feria? Vamos a empezar hoy con el domingo. Parece que el miércoles queremos ganarle un día más a esto del Día de la Mujer. ¿Qué me cuenta? Está muy bien. Mira, empezamos con el domingo con los farolillos, que en todas las casetas hay algo. Después empezamos el martes la coronación, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes. Yo creo que está estupenda. El domingo antes del farolillo era un día en el que venían cuatro amigos a poner los farolillos, pero esto se fue convirtiendo en otros días más de feria. Y ahora este año, alguna caseta, tipo trombolado, tipo jineta, ha metido aquí la comida del socio. ¿Qué les parece? Estupendamente. Por lo que tú dices, antes veníamos cuatro arregladas, poner los cuatro farolillos, cuatro cosas, pero hoy ya es un día más de feria. Incluso casi más tranquilo, porque tenemos el jaleo de las tómbolas, de los casarros, pues yo creo que es un día familiar súper tranquilo. O sea, que viene a hacer comida del socio y ya no pierde ningún día de feria. Claro, todo, 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 todo para adelante. Venga, perfecto. ¿Qué van a comer? Arroz, está el gafa, arroz. Creo que hay arroz, puchero y tú sabes las tapitas, quesitos, amoncitos, choricitos, la cervecita, el vinito, todo. Venga, pues un par de planos, precisamente, de la cola del toro en volado y nos metemos con la gente de Antonio Gaffa, que estará con los preparativos. Así están esperando para entrar en la peña del toro en volado e iremos haciendo el recorrido de casetas. Es una imagen, vale más que mil palabras. Y todo esto parece que se van a beber la gente de los barrios, pero concretamente la gente de la peña del toro en volado. Francisco Duarte, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo esto nos vamos a beber hoy? Eso esperamos, nos lo bebamos. Como no hay que coger cosas, pues... Aquí en los barrios vamos andando a todos lados. Exacto. Hacemos la vida saludable, un poquito de esto de hidratarse y andando y a pasear. Andando y a pasear, que cuando llegue uno a la casa ya está pasado. Oye, vemos que tenéis todo absolutamente montado. ¿Cuánta gente va a comer hoy aquí en el toro en volado? Hombre, tenemos unos 500 y pico socios, pues esperemos que vengan todos, sino porque tú sabes, hay muchas comuniones, faltarán algunos, pero yo creo que nadie se quedará sin probar un poquito puchero y arroz. Hay que tener puchero, arroz y luego las cañas. Sí, tenemos los entrantes, son jamón, queso, chorizo y luego tenemos el puchero y luego el arroz. Con esto coge fuerza para hacer. Exacto. Cuchara. La hora de a ti. Vamos a estar por el presidente de la Peña del Toro en volado, al que vamos a soldar también en este programa que estamos haciendo, Joaquín Gil. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Elegante. ¿Así no va el campo usted? Hombre, no es un día de campo. Hoy toca fiesta campera y hoy toca el Domingo Farolillo y creo que es un día muy representativo, tanto como para mi persona como para toda la asociación del Toro en volado. Y creo que es un día, para mi siempre te lo he dicho y lo diré siempre, es el día más importante de la feria. Hoy es un día en el que reúne a todas las familias. Efectivamente, las familias, todos los socios, estamos ya en 520 socios y la verdad que es un lujo de pertenecer como presidente a una asociación tan fuerte como la del Toro en volado aquí en la Feria de los Barrios. De la llada, puchero y arroz. Vamos cercano a ver el arroz. El arroz, por cierto, sobra preguntar quién hace el arroz y cómo hace el arroz. El arroz está aquí, Antonio Gargafa, aquí con los participantes que llevan toda la mañana también ayudándole aquí, tanto Salvador como Juan Antonio. Y tú sabes, a las órdenes de donde Antonio, Juan Antonio es muy exigente en el tema de arroz. Efectivamente. Le sale muy bien, pero también muy exigente. Yo no me puedo pegar porque me regaña en cada momento, la verdad que me regaña en cada momento. ¿Cómo se presenta la feria? Para empezar hemos hablado con la gente y ha sido bien recibida esta novedad, la de traer hoy aquí la comida del socio, porque libera un poco otro día más de feria. Efectivamente. El domingo farolillo nosotros fuimos uno de los primeros que se acogió al tema de la feria. Entonces es importante porque no es un día de feria y a raíz de ahí la caseta siempre ha estado muy importante. El socio tiene su sitio en la feria, que es de lo que se trata, ¿no? Porque al fin y al cabo, todo lo que está aquí montado es a agradecerlo a los socios, que son los que pagan durante todo el año y por eso la comida cada año está saliendo más fuerte y más bonita. El domingo farolillo. ¿Y eso que el domingo farolillo venía a poner farolillo? ¿Esto es el nombre? Efectivamente. Antiguamente era vamos a terminar la caseta y nosotros fuimos los primeros del tema de la música, el tema de tener la caseta arreglada y de tenerla ya a la altura de que está, que prácticamente está terminada y a servicio de todos los barreños del campo de libertad. Bueno, Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Arroz y puchero. ¿Para qué con uno en la casa de su abuela, su abuelo? Malo en los malos entre meses que ya están puestos todos. Eso para coger fuerza para la feria del Antonio. Bueno, hombre, pues ya ve. ¿Cuántas ferias son ya? Ni idea. ¿Ni queremos contarla, no? No puedo tener muchos años. Aquí en la Peña del Toro, en esta caseta, llevamos 36 años, me parece que son. ¿Han sido todos continuados? Sí, 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 sí. ¿26 años para continuar? Sí, sí, sí. ¿Están contentos, no? Yo he tenido a todos los presidentes que ha habido en la Peña, lo he tenido yo. Y siguen viniendo. ¿Y nos quedan por pasar? Que es lo bonito, hombre. Decía 36 años, cuando uno está tanto tiempo en una empresa es porque están satisfechos con su labor. No, porque los presidentes tienen muchas guasa. No, hombre, sí, hombre. Ellos están contentos, yo estoy contento. Es lo mejor que hay. ¿Y esta feria cómo se presenta? Ya vamos saliendo de la crisis, un poquito más de alegría. Yo qué quiero que te diga. Eso te lo diré cuando empecemos. Ahora mismo, yo lo que veo, el ambiente de aquí, sí. El ambiente de la Peña ahora es bien. Y yo espero que siga como todos los años. ¿De los pocos? Joaquín, ¿cuántos metros tiene esta caseta? Porque es una caseta grande. Siempre se hace una caseta grande, pero hace dos años yo creo que hemos pegado otros tiros más. 900 y pico de metros tiene. Cerca de los 1.000 metros. Estamos hablando de los 1.000 metros. Pero es verdad que lo que bien dice hace de tres o cuatro años para acá, sí. Escuchame, perdón, perdón, perdón. La puerta hay que abrirla. Voy, voy. Y entonces de hace uno. Es exigente, exigente. Efectivamente, muy exigente. Una persona, por eso llevamos 36 años, porque le gustan las cosas muy bien hechas. Y el tema de hacer la caseta grande, porque ya hace ya varios años decidimos de esto, de abrirle la puerta a todo el mundo, abrirle la puerta al campo de libertad, abrirle la puerta a los barrios. Y hoy por hoy yo creo que el Toro Envolado está en el sitio que está tanto por la labor que hacemos desde dentro de la Peña, como que la gente está colaborando con nosotros. Y estoy muy de agradecer desde aquí, porque nos hemos abierto tanto las puertas como el corazón del Toro Envolado. Y yo creo que la caseta está donde tiene que estar. A la puerta. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver unas imágenes del arroz y precisamente de cómo van a abrir las puertas que van a entrar un montón de gente preparada para disfrutar de la comida del Toro Envolado. Vamos a verlo aquí en 8acentoTV y también lo podemos ver en el templete. Bueno, hemos cambiado ya de bebeero, que se suele decir en estos casos. Hemos venido de la Peña del Toro Envolado y nos hemos venido a las jinetas, que como pueden observar está todo inmaculado y están haciendo los últimos detalles, poniéndoles últimos detalles en este caso para que puedan recibir a toda esta familia que tenemos aquí con nosotros y que están a punto de recibir. Muy buenos días. Buenas. ¿Es usted el primero? No, primero es este hombre. Primero es este hombre, ¿no? A ver, ¿quién es el primero de los dos? ¿El primero come antes? El primero. El primero no soy yo, yo soy el segundo. ¿Quién es el primero? El primero es yo el segundo y el primero yo el segundo. Venga, pues te vamos con el primero primero, ¿no? ¿Qué? ¿Gana de feria? ¿Quién tiene más ganas, de feria o de comer? Ahora de comer. ¿Y luego de feria? Pues feria. Bueno, ¿cuántos años somos socios de la jinetas? Bueno, veintitantos. Más de veintitantos. ¿Y cómo es esto de que hoy la comida del socio sea el domingo farolillo? ¿Hemos cambiado un poquillo el paso? Han cambiado, han cambiado. ¿Qué pasa de bien, no? Ah, dándonos de comer. No hay mucho problema, ¿no? No hay problema. ¿Cuánta gente vamos a venir aquí? ¿Un porrón? No sé, trescientas. Trescientas personas. No está nada mal, ¿no? ¿Qué le parece cómo está de cobrar la caseta? Está preciosa. Está bonita, ¿no? Pero bonita, bonita. Bueno, ya hemos hablado con el primero. ¿Ahora quién viene? Ahora viene el segundo. Vamos a hablar con el segundo, entonces. Ahora vamos a hablar con el segundo. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal es la caseta este año? ¿Qué le parece cómo está de cobrar? Casi igual que todos los años, va estupendamente. ¿Y la comida? ¿Qué han dicho que vamos a tener de comer? Hay muchas cosas. No me acuerdo ahora mismo, pero hay muchas cosas. Pero vamos a ir con el buce lleno. Ay, sí, sí, sí. Hay de todo, tenemos de todo. Variedad. ¿Qué le parece este año la feria? ¿Qué pinta tiene esto de hoy? La pinta tiene una pinta buenísima. Y más, la caseta es extraordinaria. Aquí venemos todos los socios y es una maravilla. Gana y fruta, ¿no? Hay, y después de esta, cuando termina la feria, tenemos la comida campera también. ¿Eso cuándo, eh? Por la sociedad, una semana después de la, termina la feria. Por si nos quedamos con ganas de feria, ya eso ya es, remata. Gana de comer, vamos a la monta, allí al campo a comer también. Y que se tiene que comer, como esto, la jineta es de caza, se tiene que comer muy malamente. Se come muy bien. A disfrutar de la feria, ¿eh? Muchas gracias. Venga, vamos a ver un par de imágenes de la gente de la jineta, gente de los barrios, gente de la sociedad de caza, de la jineta, concretamente de aquí, de los barrios. Vemos un par de imágenes que están a punto de entrar. Y vamos a hablar con el presidente de la jineta. Bueno, imagino que hemos ilusionado, la caseta preciosa, los socios ya esperando en la puerta, así que con ganas de disfrutar. Sí, verdad que sí. El tiempo también acompaña, otro año más, hoy el año 2017, que esperemos que, para nosotros es el principio del año natural, pero hablando de nuestra actividad de la jineta, en la cacería es como la finalización del año anterior, donde hacemos un balance en general de todo lo que ha ocurrido, que ha sido un año muy satisfactorio desde el punto de vista social, y la respuesta de los socios, pues aquí está. Hoy tenemos la caseta en Granada, yo creo que preciosa, hemos trasladado la copa tradicional del primer día de feria al domingo de Farolillo, para que el miércoles, pues, la feria coja su cauce natural desde el primer momento. Eso hace que se gane un día realmente, porque el socio, de antes hablamos con ellos, están contentos con la medida. Hoy se toman su comida de socio y ya no tienen que hacer ningún impase durante la feria. Exacto, también es una manera de ayudar a nuestro cacetero, a Johnny, a Johnny Marchena, que es verdad que también apuesta por la sociedad, este año tiene la caceta un poco más íntima, no ha sido como otros años el boom que ha tenido de tantas barras, de tantas empresas distintas, la lleva él en primera persona, y también creíamos que teníamos que apostar con él, en todo lo que cabe, e intentar que ese día, el miércoles, que quiera que no, la feria ya empezaba, era un día del socio, pero desde el punto de vista de actividad empresarial de lo que es la propia caceta, pues fallaba un poco, y así lo que intentamos es que desde el primer momento podamos alcanzar todos aquellos visitantes y vecinos de los barrios que quieran venir a compartir unos días con nosotros nuestra caceta, pues de aquí les invito que tienen las puertas abiertas y que la caceta de la jineta, como siempre, está para todos ellos. Bueno, y estamos en la caceta de los 314, donde al fondo pueden observar como un grupo de baile se encuentra dando los primeros taconazos y las primeras sevillanas de la feria. Vamos a verlo, a ver cómo bailan. ¡Vamos a ver cómo bailan. ¡Aplausos! Bueno, vamos a ir rematando nuestra ronda y nos hemos venido hasta el casino, el casino de los barrios, una de las casetas tradicionales de la Villa de los Barrios, que además también hace hoy su comida del socio. Así que nos adentramos entre la chiquillería Numeja, mejor dicho, y vamos a ver precisamente cómo están comiendo la buena gente del casino, que habitualmente dan cuenta de un asado. Vamos a ver qué tienen hoy de comer, porque también han llenado completamente la caseta. Bueno, aquí los tenemos. Amigos Fidel, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Ponte de pie, hombre, ponte de pie, que eres joven todavía para el museo. ¿Qué tenemos de comida? ¿Qué tenemos hoy? No tengo ni idea, Paco. Yo como socio del casino, pues he venido al domingo de Farolillo, como mejor dicho, usted dice, y nada, aquí a esperar a ver lo que nos pone. ¿Cuántos vecinos tenemos aquí del casino? Yo cálculo aquí puede haber unos 150 aproximadamente o 200. Más o menos, unas 200 personas. Bueno, hay muchos socios, lo que pasa es que todo el mundo no viene al domingo, pero que está muy bien, está muy bien ambientada. ¿Qué te parece esto de la feria? Hoy hemos traído muchas comidas de socios, hemos cambiado un poco la dinámica. Yo creo que tenemos que cambiar y mejorar todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque a la gente nos gusta el calzondeo, nos gusta la fiesta, nos gusta comer bien. Y nada, y a disfrutar de la feria, a empezar hoy la feria. Un buen pie, muchas gracias. Venga, muchas gracias a todos. Vamos a ver precisamente unas imágenes de cómo están disfrutando de la feria de los barrios la gente del casino. Y con ellos vamos rematando este domingo de Farolillo que la gente de los barrios no ha dejado de desaprovechar en sus respectivas casetas. Este programa está patrocinado por SITELEC y el Ayuntamiento de los Barrios. ¡Gracias!